hola yo soy saúl y les doy la bienvenida a mi canal otra vez vengo con otra figura bootleg de mercado libre la verdad es que estos vídeos está los estoy haciendo por si tú quieres iniciar tu colección de figuras y pues no tienes este pues quizás la oportunidad de comprar originales o prefieres gastar su dinero en otras cosas pero quieres adquirir unas cuantas figuras así que para eso estoy haciendo este vídeo así que para la segunda parte bueno ya será tercera porque la primera fue la la figura bootleg de no game no life que es de giro pero ahora venimos con esta que no sé si pronunciarlo muy bien creo que es de short online o algo así de hecho te va a parecer el nombre aquí está la misma pose que la coneja y me costó creo que 111 pesos mexicanos a ver sinceramente pesa demasiado bueno se siente pesada y voy a hacer burkleck pues tiene algunos detallitos no e igual lo que más me interesa es la cara pues está bien está bien el estampado dibujado son como los tampos de los hot wheels siempre lo he dicho están bien podemos ver que sus cejas y porque tiene dos cejas o qué onda o esto es como una sombra no y las cejas reales son estas la boca así es como una ranura así como cuando te pinchas aquí la piel así y te queda la marca está así marcado aquí si no más recuerdo decían que se podía quitar esto no 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 se puede quitar viene pegada o si no de hecho creo que si la quito se va a romper aquí así que no me voy a arriesgar a dañar esta figura está muy bien tiene ciertos detallitos de hecho con una de sus piernas aquí pueden ver que no sé si es plástico reciclado tiene dos puntitos parecen lunares la verdad se ve muy bien y pues si tiene detallitos fíjense en los pies no están como que muy definidos parecen las manos de luchadores estos de plástico que nos regalaban en la infancia pero para lo que costó pues está muy bien la verdad siempre lo he dicho si quieres iniciar tu colección de figuras de anime y no tienes el presupuesto o realmente no quieres gastar demasiado pues esta es mi recomendación la verdad no me está pagando ni el proveedor ni mercado libre yo solamente estoy subiendo esto porque quiero cambiar un poco de tema en mis videos así que se me hace un poco más fácil hacer reseñas sobre algo y próximamente volveré a hacer dibujos eso sí prometo regresar aunque sea una vez al mes subir un dibujo y pues cambiar un poco el contenido variarlo para que tenga diferentes temas de hecho también quiero hablar de autos no sé si ustedes estén de acuerdo así que creo que eso es todo la verdad igual se lleva un 10 para hacer una pieza bootleg así que llegamos al final de este vídeo y lo último que les voy a decir que sí igual dice soporte para teléfono la relación de ponerla porque en el vídeo anterior está ahí mi cuna cano obviamente que esta figura está aquí con mi corvette pero esta figura a ver dónde la acomodo creo que va a estar aquí arriba es que aquí aquí no quiero poner nada porque aquí se calienta la presión aquí casi no el calor se genera más en esta parte porque aquí está toda la tarjeta madre todos los componentes así que voy a ver dónde la acomodo en conclusión si quieres esta figura igual te voy a dejar en la descripción para que vayas a comprarla y ojalá tenga suerte de que esté disponible todavía porque hay veces que se van de repente los productos de hecho yo quería comprar un carrito de escala está de este tamaño que era de Hatsune Miku son de esos coches de carrera de Good Smile Racing y desgraciadamente se los llevaron luego eran solamente tres piezas disponibles en ese entonces vi que compraron una de ahí yo me confié y cuando menos sentí ya no estaban así que te doy la suerte de encontrar estas figuras y bueno así que yo soy Saúl me despido y nos vemos próximamente bye